El fotorreportero Frank Cortés tiene cuatro días de estar recibiendo acoso policial frente a su vivienda, por lo que considera que sin ninguna orden lo tienen privado de su libertad. Cortés asegura que por informar a través de sus fotos en internet desde el 2018 a la fecha y por intentar salir a protestar han tomado esta medida arbitraria. No se inventó nada, entonces eso prácticamente se ha convertido en uno de los motivos y una de las razones por las que pienso y creo que hoy me tienen así en casa por casa. Lo otro es que de este gremio periodístico es lo único que se ha opuesto a que nos silencien en la calle porque hay que hacerlo. Yo no nací para ser mártir, yo tampoco nací para ser cobarde. Para Noticias 12, Castalia Zapata.